Ya nos llegó la sopa aquí en Pacuí, sopa de vaca, vamos a probar que tal Me parece curioso que aquí en esta zona de Honduras que está rodeada de manglares, rodeada de agua Aquí prácticamente al final de Honduras hay buena señal telefónica Entonces vamos a cruzar este puente para llegar hasta allá a ver que encontramos ahí en esa comunidad Buenos días mis amigos, muy buenos días sean cada uno de ustedes bienvenidos a este video Hoy estamos aquí en la Mosquita Hondureña En el video anterior fuimos a conocer donde termina Honduras, la punta de Honduras Si no han visto ese video los invito para que lo vayan a ver porque fue una locura Ahorita estamos aquí en una comunidad que se llama Raya, es una comunidad 100% Miskita Prácticamente nadie habla español aquí, son las personas adultas Y estoy aquí también con mi guía, Jonathan Moncada, ¿qué tal Jonathan? Todo bien, seguimos de gira Dice que amaneció muy bien, ya pudo un poquito de miskito Ya está prendiendo Y vea Jonathan, con Jonathan la idea que tenemos es ahorita que vamos ya de regreso a Puerto Lempira Ir grabando todas las comunidades que están aquí de camino, así como de carrerita digamos Entramos, vemos que hay y nos vamos Jonathan, ¿cuáles vamos a grabar? Bueno ahorita vamos a grabar, estamos en Raya Muna De Raya nos vamos a ir para Benk De Benk vamos a grabar Titi, de Titi nos vamos para Tucidaxa De Tucidaxa vamos a ir a Karasuatla De Karasuatla nos vamos a ir a Pacuí De Pacuí nos vamos directamente hasta Uxivila Y de Uxivila nos vamos para Cruta Y de Cruta nos vamos para Cuauquira y Puerto Lempira Bueno, todos esos nombres están en mis quitos como ustedes escucharon ahí Pero aquí estamos en Raya y me decían que Raya significa nuevo Nuevo, Raya nuevo Entonces vamos a ir a conocer a ver que hay aquí en Raya Son las 7 de la mañana, vamos a ver si la persona ya está despierta Casi todas las comunidades tienen puentes como este y aquí en Raya no es la excepción Uno son de maderas, este pues ya es de cemento Y arriba tiene un techito Y pues vamos a empezar a caminar aquí por la comunidad de Raya Lo primero que hay aquí en la entrada es el cementerio Es interesante que todas estas comunidades tienen un cementerio Y este es el cementerio de Raya Vean las tumbas como son Tienen ahí los bultitos de tierra Una cruz Ya estamos entrando aquí al mero centro digamos de la comunidad de Raya Y vean que me sorprende que aquí hay unas casas bien bonitas Vean esa que está atrás de mí Y esa otra que está por allá Son casas bien bonitas Pero las casas me he fijado que están bien altas Y eso es por lo que les decía anteriormente Que aquí cuando llueve pues esto se inunda todo Vamos a pasar ahorita por el campo Que me estaban comentando que en el campo también lo usan como aeropuerto Para que aterricen aviones Aviones pequeños obviamente Y pues también ahí lo usan para jugar Para hacer campañas y para todo eso Otra cosa también curiosa de aquí de Raya Es que aquí hay buena señal Tanto de claro como de tigo Porque aquí hay antenas de telefonía Me parece curioso que aquí en esta zona de Honduras Que está rodeada de manglares Rodeada de agua Aquí prácticamente al final de Honduras Hay buena señal telefónica ¿A qué se dedican normalmente las personas para vivir aquí en Raya? Bueno amigos Aquí la población de Raya normalmente se vive de la agricultura Las chatas, la yuca, el frijol y el arroz Y otro de lo que trabaja es en la pesca ¿Y cuántas casas o cuántas personas más o menos hay aquí en esta comunidad de Raya? Más o menos creo que hay más de 500 casas Más de 500 Aquí solo en el casco de Raya Hemos llegado aquí al centro de salud de Raya Dice aquí Puesto de vacunación Me imagino que es contra el COVID Y pues este es el centro de salud Vean allá arriba hay unos paneles solares Me decía aquí mi guía Jonathan Que cuando hay una persona que se complica mucho Y no la pueden atender aquí en este centro de salud Lo llevan a Puerto Lempira Para Puerto Lempira ¿Y si en Puerto Lempira no lo pueden atender tampoco? Para la ceiba Para la ceiba Y si en la ceiba se complica Me imagino que va a La campana es la iglesia La campana es la iglesia Bueno ahí está la iglesia Vean Ahí está tocando Está tocando la campana Es un tubo de esos de oxígeno Un tanque de oxígeno Y le dan con otro tubo Ya va a empezar la misa aquí en esta iglesia Qué linda esa bandera que está ahí hondeando los aires La bandera honduriña Y está aquí justo en la alcaldía municipal De esta comunidad de Raya Vean está cerrada hoy Ya que es un día domingo Para los que no sepan Todavía no se los he dicho Estamos aquí en el municipio de Ramón Villeda Morales En el departamento de Gracias a Dios Lo que se conoce como la zona recuperada Que antes pertenecía a Nicaragua Pero que ahora pertenece a Honduras Raya es como la comunidad más grande Del municipio de Villeda Morales Por eso aquí está la alcaldía Hay colegio Hay una universidad Está el centro de salud Todo eso Eso que están viendo atrás de mí Es la entrada al parque de aquí de Raya Me estaban comentando que este es el único parque Que hay aquí en toda la zona recuperada De Ramón Villeda Morales Y pues aquí está el parque Hay algunos columpios Algunas mesitas Donde ustedes pueden sentarse Donde pueden estar un rato Creo que de aquí nos vamos a movilizar ahorita Para otra comunidad Que si mal no recuerdo Me dijeron que se llamaba Ven Amigos, amigos Ya nos hemos movilizado aquí Para otra comunidad Estamos aquí en una comunidad Bueno, estamos justo ahorita en un puente Que es el que estamos parados A este lado del puente Me dicen que se llama Titi Luego está este pequeño canal Que es el que divide las dos comunidades Y este puente es el que conecta La otra comunidad Que se llama Ven En este caso Nosotros vamos a ir a conocer Un poquito la comunidad de Ven Vean, hemos llegado aquí A una iglesia bautista de Ven Vean, yo decía Ven Pero es Ven Tiene una cal final Esta es una iglesia bautista Y me están diciendo Que básicamente Esta es toda la comunidad de Ven Lo que se puede ver por aquí Algunas casas de concreto Ver casas de concreto No es tan común aquí Aquí en Ven Secan pescado para vender O para comer, vean Allá atrás hay una pequeña pulpería Ahorita pasamos por la pulpería Más grande de Ven Pero está cerrada Entonces pasamos por esta otra Que es una más pequeña Pero no tienen fresco Ni agua No tienen nada ahorita para tomar Yo ando un poco de agua aquí todavía Vamos a ver si conseguimos Algún coco o algo Aquí en el camino Tal vez podemos Tal vez podemos encontrar algo Para tomar Aquí es complicado encontrar agua Las personas no compran agua En la pulpería Sino que Sino que cuando llueve Recogen el agua lluvia Y esa es el agua Que usan para tomar Y me he fijado Que la mayoría de personas Se bañan ahí A la orilla del canal En el canal que pasa por ahí Y las personas que tienen Digamos como Mejores condiciones Pues pueden hacer un pozo Y pueden tener alguna bomba Para sacar agua Y para vivir un poco mejor Vean que en varias de estas comunidades Hay algunas casas Que tienen estar Otro lo que dice Puesto de Colbol Colaborador voluntario Solicita aquí el examen de la malaria Y reciba gratis el tratamiento Y tiene el escudo de Honduras Aquí Jonathan Junto con Ninan ¿Qué? ¿Ninan? ¿Qué? 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 Ah, ok ¿Qué? 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 Dice que es gratis Ellos hacen voluntariado De sacarle la sangre a las personas Darles los resultados Y darle tratamiento de la malaria Me estaba contando Ahí ¿Qué? 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 Ah, me está diciendo Que ahorita En este tiempo Ha salido bastantes casos de malaria Eso me está contando Él Y dice que es totalmente voluntario El trabajo que ellos hacen Como servicio a la comunidad No le paga No le paga a nadie Un plato como si nadie Pero es voluntario Que es digno de admirar Ese trabajo Claro, claro Y hay muchas casas así Verdad En varios de estos pueblos Hay muchas casas Que tienen este trabajo Estamos cruzando el puente Aquí de Tusi Daxa ¿Tusi Daxa? Tusi Daxa Lo objetivo es conseguir coco Conseguir coco Porque tenemos mucha hambre Plun Plun Aidoxa Diga Plun Aidoxa Plun Aidoxa Da vértigo estar aquí parado La verdad Vean Este puente no tiene barandas En ningún lado Ni por aquí Ni por el otro lado Y pues aquí está el canal Por donde veníamos nosotros ahorita Se mira bonito la verdad De aquí arriba Este puente Esta es la comunidad ¿Cómo estás? Esta es la comunidad Ya estamos en la cubana Y este es todo Ah, ok Es pequeño entonces Es pequeño Amigos, vean que estamos ya aquí En Tusi Daxa Venimos a la escuela La escuela tiene dos aulas Está aquí con el profesor Mandel ¿Solo dos aulas tiene, profe? Sí Son dos aulas ¿Esta es su aula? Sí Oh Este aula está así Y no tener No tener que pisar Ya con este problema De pandemia Usted va de primero a tercero Yo doy primero a tercero Mi clase Sí, este es mi aula ¿Y cuántos alumnos tiene Más o menos? Ah, 22 alumnos 22, son pocos, ¿verdad? Sí, son pocos Esta comunidad Es pequeña, ¿verdad, profe? Esta comunidad es pequeña Y desde aquí Se escucha El sonido del mar Vamos a volar el tron Ahorita A ver cómo se mida Esta comunidad Desde los aires Gracias, profe Muy amable Ok, ok Si alguien me escucha Si me puede ayudar, ¿verdad? Puedo dejar algún número O un correo que tengo Por lo menos Por mis mobiliarios, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar por aquí El número del profesor En pantalla ahorita Por si alguno de ustedes Quiera ayudar Porque aquí Por lo que veo No hay como mucha ayuda Del gobierno de momento Sí, sí, sí Exacto No viene mucha ayuda Muchas gracias, profe Aquí estamos dejando Su número Por si alguien quiere ayudar Puede comunicarse Con el profesor Llegaron los cocos ¿Cuánto tiene? No Ah, dulcito Muy bueno, la verdad Refrescante aquí Aquí el sol es muy fuerte Entonces un poco de esto Y refresca bastante Después de ese rico coco Nos hemos movilizado aquí Para otra pequeña comunidad De esta zona de la Mosquitia Que se llama Karasuatla Me dicen que ese nombre Significa la casa de los cocodrilos O donde abundan los cocodrilos Ya que cuenta la historia Que antes aquí Habían muchos Pero muchos lagartos Y ahorita pues vamos a cruzar Este puente Para ir a conocer un poquito Más o menos aquí Cómo es la comunidad Vamos, Karasuatla ¿Ha venido aquí? Sí, he venido aquí ¿Varias veces o primera vez? Varias veces Ya, varias veces ¿Tiene aburrido ya? No 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 me aburre la Mosquitia No le aburre Dice Jonathan Entonces vamos a ir a conocer Aquí en esta comunidad Nos recibe este rote Lo que dice Bienvenido Se vende Arroba de arroz Y azúcar Y harina Y se venden recargas Y aquí verán Cómo las personas Tienden la ropa Así a la orilla del cerco Toda esta ropa Está con este rico sol Secándose aquí A la orilla del cerco Vean Esa es la campana De la iglesia Y aquí estamos En la iglesia Déjenme decirle Que todas las personas Van a la iglesia El domingo Vean Ese es el engranaje Que lo usan Como campana ¿Verdad? Sí Hay muchas iglesias En este pueblo El pueblo es pequeño Pero he visto tres ya La que está atrás de mí Una que estaba en la entrada Y por ahí hay otra Que está más al aire libre Ir a la iglesia Los domingos Para los misquitos Es algo digamos Ya normal Se lo inculcan En la familia Es como una manera También para distraerse De ellos No tienen nada más Que hacer un domingo Entonces van a la iglesia Y todo mundo Tiene que ir a la iglesia Nadie se puede quedar En sus casas Y este pueblo Pues nos demuestra eso Nadie está en sus casas Todos están en las iglesias Estamos atrapados aquí No nos quieren dejar Y los perros Acabamos de chocar En ese manglar de ahí Íbamos a riados Y chocamos en ese manglar Me asustó El círame ahí El círame ahí El círame El círame El círame El círame El círame Casi Chocamos en el manglar Casi se tira De lancha Aquí yo Vean Nos bajamos a otra comunidad Aquí que se llama Pacui También aquí están en iglesia Todo mundo está en iglesia Y pues a ver Aquí queremos ver Si encontramos algo para comer Ya mi guía Se encontró un mango Cuirco mango Cuirco mango ¿Cómo que es cuirco mango? Cuirco mango Así se llama Cuirco mango Pero cuirco es chancho Chancho Pero este se llama cuirco mango Ah ok Nosotros queremos ver Si encontramos comida Algo aquí para comer Faltan 5 para las 12 Estamos en un lugar Donde nos van a vender comida Sopa de vaca Dijeron que nos van a vender Y estoy aquí con Juan Pineda Juan Pineda ¿Usted vive aquí en Pacui? ¿Cómo no? Aquí vive ¿Aquí nació? ¿Y cuántas personas Más o menos Vivirán aquí en este lugar? Aquí hay como más de Tres mil y pico Gente aquí hay O sea es grande aquí Y también me comentaba Que hay ocho o nueve iglesias Nueve iglesias Nueve iglesias En esta comunidad Las personas van mucho a la iglesia Ah como no Bueno aquí estamos ahorita Afuera de una iglesia Esta es la iglesia De Dios Iglesia de Dios Sí Y aquí tienen una actividad De venta de comida Entonces aquí vamos a comer un poquito Ya nos llegó la sopa aquí En Pacui Sopa de vaca Esto No es lukluk Porque tiene verdura Pero es sopa de vaca Vamos a probar ¿Qué tal? Wow Ajuni 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 Muy buena Está muy rica Vale 25 lempiras La verdad que está barata Dicen que está 25 Porque no tienen arroz Pero si tuviesen arroz Entonces sería un poco más cara Está muy rico todo Vamos a probar la carne A ver qué tal Blandita Blandita Suavecita Con provecho Que están comiendo hasta ahora Si no me disculpen Pero voy a terminarme esta sopa Oigan Estaba bien rica la sopa La verdad Muy buena Y vean que Mientras veníamos ya caminando aquí Para la salida Vimos que hay algo ahí Que está en construcción Y preguntamos Y nos dijeron Que es una escuela Que están haciendo Que la está haciendo El gobierno de Alemania Vean que estamos aquí Con el ingeniero Gabriel Echeverría Que él es el encargado De esta obra De la escuela Y él nos va a explicar Un poco más o menos En qué consiste la obra Y cómo van los avances Bueno efectivamente Mucho gusto Saludos primero A todos cordiales Estamos aquí En la comunidad de Pacui Vieda Morales Específicamente Estamos en la ejecución Del proyecto Este proyecto Está denominado Reposición CEP Simón Bolívar Este espacio En el que estamos ahorita Es el jardín de niños Específicamente El módulo 4 Lo conocemos nosotros Cuenta de 3 aulas Todo el proyecto Como lo podremos observar Cuenta de 4 módulos básicos Este es el módulo Que está por decirlo así Un poco más avanzado Todavía estamos trabajando En obra gris Como se puede observar Que obra gris Es levantamiento de paredes Fundición de castillos Se tiene previsto Que alrededor Dentro de 6 meses Más o menos La obra estará culminada Excelente Los otros módulos Son para el centro Básico Correcto Para el CEP En este caso Simón Bolívar Como vamos a ver allá Está el módulo de aulas 6 aulas grandes Está el módulo administrativo Para los maestros También el módulo De comedor y cocina Y también está el módulo De baño Que es compartido Para todo el centro educativo Es financiado Por el banco KFW Alemán Ejecutado a través Del programa Promine En este sector Y es un proyecto Denominado Proyectos PEC Proyectos ejecutados Por la comunidad En este caso Los fondos Son administrados Por un convenio A través de la alcaldía De Vieda Morales Y también La alcaldía Por formar parte Íntegra Del proyecto También Colabora Con un porcentaje De lo que está valorado El proyecto Con una contraparte municipal Todo el proyecto Está valorado Alrededor de 18 millones De la empie Y bueno amigos El último lugar donde hemos llegado aquí Se llama La cruta Es una comunidad Que les mostré En el video anterior Que si no lo han visto Vayan a verlo Se los recomiendo Espero que hayan disfrutado Este video Recuerden que le pueden dejar un like Si les gustó Pueden suscribirse a mi canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En un nuevo video Chao El río ¿Cómo se llama? ¿Ese río ¿Cómo se llama? ¿Parte? ¿Punto no usted? ¿Ese es lo bom Si Cruta Exacto